Estamos con Javier Carnero para Melodear los Deportes. Bueno Javier, hoy se cierra esta fase de repechaje, ya para lo que son los octavos de final, con una goleada sobre este equipo de León de Huaruco. Bueno, sí, gracias a Dios salieron las cosas como nosotros queríamos, ganando, pasando tranquilos, y yo creo que tenemos que seguir con el perfil bajo, con la humildad para seguir escalando paso a paso. Claro, sobre todo es lo que se rotó el día de hoy, la tranquilidad por este buen resultado que consiguieron en condición de visita. Ya hoy Binacional jugó bastante bien, aunque todavía hay errores por corregir, ¿no?, en cuanto a la dificultad. Sí, de todas maneras, aún tenemos cosas por corregir, pero dentro de todo el rescato de la actitud, del buen fútbol de mis compañeros, pero bueno, como usted dice, sí, hay muchas cosas por mejorar aún, ¿no? Bueno, hoy fue una gran tarde para ti, tuviste la oportunidad de marcar un hack, sí, siempre contribuyendo con lo que es el equipo. También, bueno, tuviste la oportunidad, ¿no?, de marcar en el encuentro de ellos. Sí, gracias a Dios salieron las cosas, bueno, sí, por ahí hice algunos goles, fue por mis compañeros que en realidad ellos me asisten y muy agradecidos a ellos. Tengo que hacer un saludo especial o un reconocimiento especial a Dios Cusa, que ahí se ve la calidad de grupo que tenemos, que me la sirvió para que yo entre solo al gol, ¿no?, sin ningún tipo de rencor ni de nada. Los dos somos delanteros, somos paisanos y yo rescato eso, ¿no? Bueno, ahora ya con Puchito Flores, ¿tienes la oportunidad ya de estar jugando como titular en este equipo de Binacional? No, es poco a poco, es poco a poco, en Guánico tuve la oportunidad de alternar, ahora por ahí que me necesito desde el arranque y nada, hay que ir paso a paso, la competencia es dura, hay un buen grupo y hay que meterlo. Bueno, ahora se viene Laure Sur y es su próximo rival para lo que son los octavos de final, un rival bastante difícil que van a tener que afrontar. Sí, por ahí conozco a dos o tres jugadores del equipo que nos toca enfrentar, sé de su calidad, sé de su fútbol y, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Ok, muchas gracias. Reza Vera para Melodio de los Deportes. Gracias.